Minerva, qué apasionada eres. Y puedo ser más. Puro fuego. Cuidado que me quemo. Bueno, ¿por qué no hacemos la prueba? Hola, Julio. ¿Qué nos tenemos que mudar de aquí? Ay, mi amor, no hagas broma, que es horrible. Por favor, Vicky. ¿Qué más quisiera yo que fuera una broma, mamá? Pero es la triste realidad. Pero, Vicky, si tú dijiste que esto era un negocio redondo... Vicky, no puede ser, pero si tú lo dijiste, que era un negocio redondo... Bueno, mamá, pero resulta que yo no sé nada de operaciones inmobiliarias. Yo me equivoqué, perdona. Yo creí que me la sabía toda más una, pero me equivoqué. Tú no firmaste un contrato, no hay un documento, algo, Vicky, por Dios. No, mamá, no, no lo hay. Bueno, es decir, lo que hay es una carta de intención. Resulta que yo firmé por seis meses, que están a punto de cumplirse ya. Y entonces el propietario de esta casa... ...le dijo a mi tío Pancho que su hija regresaba del exterior... ...y que, bueno, que se venía con toda su familia. Quiere mudarse para acá, ¿verdad? Así es, mamá. ¿Qué significa esto, chica? Mamá, mamá, por favor, tranquilízate. Pero es que esto no puede ser. Dios no puede permitir esto, Vicky, por Dios. Dios no puede permitir esto. El hermano, los dos de aquí, pero yo le hago los años, hija. Pero no se metan con el muchacho. Entonces, dile a la mamita de tu hijo... ...que no se metan más con mi hija. ¿Ok, pedazo de gallego? Está bien, señor, yo se lo diré. Pero no le hagan nada. Ya viste, al neto, ¿no? Y a él no le gusta arrepentirse, ¿ok? Mira, gallego, muévete, que estás muy lento. Y este cuchicheo nos está dando más hambre. Dígalo, Edgar, y yo procedo. Saquen todo lo que quieran. Ay, papá. Te prohíbo, Rodrigo. Te prohíbo que vuelvas a atender el teléfono. Es que no entiendo, mamá. ¿Por qué te ponen así? Porque desde hace unos días se están haciendo unas llamadas obscenas. ¿Tú sabes cómo hay gente viciosa por ahí? Y me tienen los nervios destrozados. ¡Algimiro! ¡Algimiro! No te digo yo. Mi mamá está perdida de cursos. ¿Y desde cuándo acá la sabrosona? ¿Es pornográfica? Pero si es la cómplice de la devoradora de hombres, Victoria Anduesa. Hola, Coquito. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Y tú siempre tan sorprendente, Minerva. Bueno, parece que todos nos conocemos, ¿no? El único extraño aquí soy yo, señor. Pero como quiero pasarla bien, me llevo a Coquito. Que estén bien. Vamos, Coquito. Tranquila, mi amor. Esa ha sido la cómplice de Vicky toda la vida. Sí. Ya tuve la desagradable oportunidad de conocerla. ¿Para dónde nos vamos a ir si nos sacan de aquí? Mamá. Mamá, todavía no hay nada definitivo. Lo que pasa es que, claro, yo tenía que decirte la verdad. Pero todavía no hay nada definitivo. Aunque yo te prometo, madre, te prometo que yo voy a conseguir una solución. Pero, hija, tú siempre solucionándolo todo. No puede ser. ¿Cómo, Vicky? Ya, no te preocupes más. Que yo voy a ver cómo me las arreglo. Te lo prometo que... que yo voy a hallar una solución. Ay, Dios. Tú no lo puedes permitir. Yo te amo. Yo te amo por encima de todo. Por encima de mí, por encima de mi historia. Por encima de todo. Yo te amo, Julio. No digas más nada. Cada palabra que dices, es una sentencia, Victoria. Y vas a ser esclava de ellas. Así que... si tú me dices que me amas, vas a ser esclava de este amor. Soy una esclava. tía. Entonces... así sea, Victoria. Mentira. Después de la muerte de papá, todo fue una mentira. mentira. mentira mi familia. Mentira el amor. Mentira mi vida. Toda una mentira. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? El suegro se tomó en serio eso de ponerme a trabajar. Estoy molido. Menos mal que no llega a su casita con su mujercita. Ay. Añoraba llegar a la casa con mi muñequita preciosa. Mira ahí. Este maridito no se merece un consentimiento y una mapuchita, ¿no? ¿Sabes algo, Mibi? Quisiera que me dieras un traguito antes de la cena. ¿Sería posible? ¿No te gustaría más bien un frasco de cianuro? ¿Y por qué dices eso? Bueno, licita, ¿qué pasa? ¿Qué es esa violencia, ah? Te vi, Enrique Ocampo. Te vi con la mujercita esa. Bueno, bien, ¿qué pasó aquí? Rapaziño. Rapaziño, no te hicieron nada de esos maliantes. No, a mí no, pero por lo visto el negocio sí, ¿verdad? Sí, sí, estuve con aquí y amenazaron que iban a hacerte daño si tú seguías andando con la mujer de jefe ese. Edgar, ¿verdad, papá? Eso no importa, no importa. Mira, mira, Manolo, hay muchas pozuelas por ahí para tener que estar andando con la novia del paladuz ese. Desgraciado. Calma, Manolo. Te lo juro que si ese tipo vuelve a pisar este negocio vas a ver quién es Manolo Carnero. No, Manolo, no. ¿Y esto es todo lo que hay? Cruzado, no hay algo, qué sé yo, más ligero, algo para cenar. Bueno, mi amor, el caviar se acabó esta mañana en el desayuno. Y en esta casa solamente se come zancucho, mamapita. Usted sí, porque tiene el estómago malo. Ay, mamapita, a mí me parece que está riquísimo. Gracias, mi amor. Lástima que seas tú la única a quien le gusta. ¿Y esa cara? Nada, Lucía. Que a veces los días son demasiado largos. Para variar. Entre mamá y Victoria segurito hay un secreto que no le piensan contar a la familia. Ay, María Laura, por favor. No se preocupen por mí, yo no tengo hambre. Permiso. Ay, por favor. Dime que no es verdad, mamá. Por supuesto que hay un secreto entre ustedes dos. Claro que sí. La verdad es que tú nunca pierdes la oportunidad, ni siquiera en la mesa, de callarte la boca. ¿Y otra vez tengo que comerse a mi papá? ¿Será que más nunca voy a cenar con él? ¿Cuántas veces debo decirte que no puedes hablar mientras comes? Si mi papá no está, solamente estás tú. ¿Con quién más voy a hablar? Que no hables en la mesa, que hagas silencio. Eso es lo que te ordeno. Y yo te voy a decir cuando me digas por qué mi papá ya casi no está conmigo en la casa. Por no tener que aguantar a una niña tan insoportable como tú. Pero vas a acabar con mi vaquilla y con las bandejas y con todo. Recoja eso y te vas. Sin permiso. ¿Qué pasó, Amparito? ¿Cómo se te cayó esa bandeja? No, no se me cayó, sino que la pensé a propósito. Porque la vieja me tenía harta ya. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que trata muy mal a la niña. Es que si no fuera por Claudia y... Claro, lo que me pagan yo me hubiese largado. Bueno, chica, tú eres gafa. Además, no es para tanto. Claro, mana, tranquila. Ay, que estoy cansada de todo esto. Es que entre la vieja amarga esa y el negro sinvergüenza del Felipe, que tienen hasta aquí los dos, hasta aquí. ¿Dónde estará metida? Seguro que con el señor Julio César. Claro, perdiéndolo. Volviéndolo un sinvergüenza como es él. El negro es. Cuidado. Bueno, Felipe, mira, yo subo, acompaño a la señora y regreso enseguida. ¿Me acuerdo? Espera que sí, como no, señor J.C., aquí lo voy a esperar. Bueno, Felipe, muy buenas noches, gracias por todo y... chao. Acuérdate que bajo enseguida, Felipe, enseguida. Sí, como no, J.C., aquí lo voy a esperar. Sí, aquí lo voy a esperar, J.C., ¿cómo no? Ponte a querer. O ese mango está bajito y usted no lo va a pelar. Y si lo pela, que lo espere, y si no lo pela, aquí me quedo. ¿Dónde se habrá metido esa mujer que no contesta? No quiero excusas. Este es el del estribo. Está bien, yo me lo tomo y me voy. Te vas a ir, me vas a dejar así. Y no te da lástima dejar a una mujer así, sola en su casa. Está bien. Está bien, mira, por favor, conteste ese teléfono que me va a volver loco. Cuando entiendas, la historia es... Bueno, ok, ya, ya, ya. Ya. No, no, no molestas más. ¿Te das cuenta? Bueno, y dime una cosa, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Salvaba por la campana. Bueno, mira, ya va, es cuestión de un momento, yo arreglo esto. ¿Sí? ¿Aló? Sí, mi amor. Chica, ¿dónde estabas? Ay, es que acabo de llegar, mi tirre. Eso es otra cosa. ¿Sabes? Una cosa, me encanta cuando me dices tirri, mi tirreza. Repíteme lo de tirri. Tirre, 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 tirre. Ahora, ahora, corróñeme, mi tirreza. Bueno, mi amor, ahora es hora que te vayas de cama y es hora de dormir y tu tía Minerva, sobrinito bello, mañana te da tus besitos. Soña con los angelitos, mi amor. Mira, y una cosa, no llames más, ¿sí? Mi sobrinito, cinco años lo que tiene, cinco años, pero le encanta que yo le diga tirre. Porque es que él le dice tirre a los tigres, ¿no? Y bueno, era muy rica de negro. Cosas de mí, yo. Tía Minerva. Ahora quiere que la llame Tía Minerva. Debe ser otra fantasía de esa mujer. Ay, Dios, por Dios, pero qué mujer, qué mujer, qué mujer. Aposo, papi. La mujer que al amor no se asoma. Papi, estoy muy preocupada por nuestra niña. Ella está muy mal, pero muy mal. No va a estar mal con ese energúmeno que tiene de yerno tú. Pero yo no voy a permitir sinvergüenzuras en mi casa, ¿no? Eso sí que no. Ya, 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 ya. Ya, Minerva, ya. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿No te gusta? No, por supuesto, que no solamente me gusta, sino que me encanta. ¿Y entonces? No, no, es que a mí no me gustan las cosas así. ¿Y cómo te gustan? ¿Ah? Mira, es que, mira, yo estoy completamente ebrio. Ajá. Es que no quiero. Bueno. No quiero, no quiero. No, no. ¿Y por qué no quieres? Es que yo quiero disfrutar esto completamente sobrio. Si es que me corresponde el placer, ay, yo lo quiero todo. Bueno, ¿y por qué no lo tomas ahora? No, yo decido cuándo, cómo y con quién. Que no me gusta que me tomen por asalto. Miedo, Guerrero. No, no, eso no va conmigo, no es miedo. Es un repliegue táctico. Y hasta la próxima batalla, mi hermano. ¿Se te ha adulterado? Otra cosa, mira, a mí no, una cosa, no se le ocurra bautizarme como otro sobrinito más, ¿ok? No me gustan mucho los animales y tampoco soy idiota, ¿ok? No soy idiota. ¿Por dónde es que salgo? Por allá. No, por favor, yo sé que por allá yo no soy idiota. Sí, señor, este muchacho vale la pena y además es inteligente. Te equivocaste conmigo, Guerrero, que yo no puedo creer que tú seas tan, tan bajo, tan sucio. justo a tu medida. Bueno, entonces olvídalo porque yo no acepto las condiciones. Creo que no tienes opción, Victoria. Anduesa. No, 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 sólo a tu meal. No, no, sólo a tu idea. Mi Dios, yo amo, Mica. Es mi día, te lo juro que vengo, mira, con las alas rotas y pidiendo pistas. Ya va, Sosia, ya va. Mira, antes de que me vengas con otra de tus trágicos medias, deja que te hable yo primero. Anoche vi a tu guerrero. ¿Lo viste? ¿Dónde, Coco? Te pregunto por mí, ¿verdad? Ay, no, Chama. No, 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 Sosia, mira, bájate de ese, de ese nueve, porque ese pajarito estaba volando, pero lejos, lejos, lejos de aquí. Yo lo vi, sí, lo vi, pero con otra que precisamente no eras tú, por supuesto. ¿Con una mujer? Claro, Sosia, con una mujer. O, mejor dicho, con una cuarta. Ay, Sosia, agárrate. Se trataba nada más y nada menos que de la Minerva Cardoso. ¿Qué tal? Ay, pero ¿quién dijo que la vida no es bella, ah? Tengo ganas de cantar, de reír, de... de bailar. ¿Qué es lo que te pasa a ti, eh? ¿A qué se debe esa especie de hemorragia, de alegría que te embarga? Desde esta mañana estás como un manual ambulante de sea feliz en tres lecciones. ¿Qué te pasa, mi tirre? ¿Estás celoso de mi felicidad? Sí, toda te la debo a ti, tirrito. Bueno, Minervita, ya te dije que conmigo tú serías muy feliz el resto de tus días, mi amor. Porque, aparte de tu tirre, yo soy tus buenos días. Good morning. Mi futuro se llama Julio César, cretino. Pues el cretino de Julio César Guerrero, mi amor, no le estaba dando respiración de boca a boca. No, Sosia, era un beso, beso, así, de largo, me traje y sin efectos especiales, porque yo lo vi. Eso es mentira, tú me lo estás diciendo para que yo, qué sé yo... No seas necia Victoria Anduesa, era tú, Julio César Guerrero, yo lo vi. Y te voy a decir una cosa, el tipo no tenía cara de despecho para nada. No odio, te lo juro que lo odio. Es un perro, un socio, un cretino. Pero no es para tanto. Ay, Sosia, yo no pensé que el tipo te enfermara así. Es que tú no entiendes, Coco, es que tú no entiendes. Que no entiendo. ¿Tú no sabes? Que no sé. Que lo odio, lo odio, lo odio por eso, Coco, por eso. Ay, Sosia, ¿tú lo odias por eso? ¿Por un simple piquito que le dio a una mujercita como esa? Porque déjame decirte que todos los tiempos como él son así, Chama. Mira, al primer despecho, bueno, buscan una mujer ahí cualquiera y... ¿Qué despecho ni qué cuernos, Coco? Lo odio por lo que me hizo. ¿Qué? Es que tú no te das cuenta que me trató como si yo fuera una cualquiera, chica. Sosia, tú, tú y Eli, Eli, tú. ¿Pasó, Sosia, pasó? Pasó, Coco. Pasó todo. Me la entregué, amiga. Me la entregué como una niña, como una estúpida, como un imbécil. Y me humilló, Coco. Me humilló. Pero, pero, ¿cómo que te humilló, Sosia? ¿Cómo te humilló? Con dinero. Cuando yo me desperté, él ya no estaba. Me había dejado una nube con... con un sobre con dinero. Como si yo muera una... que era cualquiera, Coco. Ay, amiga, qué horrible. Buenos días, señor. Caramba. Pero qué maleducado mancó hoy. Desde que Victoria Andúeza lo dejó con los crespos hechos, anda de un amargo que da miedo. Amarilis. Señor. Necesito que me haga un favor ya. Tráigase su libreta. Vamos. Ay, Amarilis. Algún día tu bocota te va a traer muchos problemas. Amarilis. Voy, señor. ¿Te das cuenta? ¿Tú te das cuenta cuál es mi situación ahora, Coco? Se burló de mí. Me tiró todo como si yo fuera un trapito demostrador. Y no es eso, sino que él pretende seguir haciéndolo. Mira, me lo dijo bien claro. Qué desgraciado, socia. Es un desgraciado, socia. No, no solo eso, sino... Encima me está chantajeando. O sea, que o te lo entregas o bota los tuyos de la casa. ¿Es eso? Más o menos. ¿Cómo que más o menos, socia? Pero si está clarito, es eso. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar chantajear? Tú lo vas a complacer, Vicky. Tú estás loca, chica. Primero, mira, te lo juro que primero muerta. Aunque tenga que meter a mi familia a vivir debajo de un puente, te lo juro. Bueno, bueno, socia, mira, sin melodrama. ¿Tú sabes que cuentas conmigo? Bueno, yo soy tu socia, ¿o no? Yo tengo unos ahorritos. Y bueno, mira, no sé, yo veré cómo hago para conseguir algo. Y te lo juro, socia, que una casa como el tipo ese yo les compro a ustedes. Te lo juro, de verdad. Sí, Coco, tú siempre tan amiga, gracias. Bueno, mira, socia, y ahora es mejor que te vayas para tu casa, porque es que Alma en cualquier momento va a empezar a llamarme, a preguntarme por ti. Y bueno, yo siempre metiéndole cobas y no me gusta. Y bueno, se va a preocupar por ti. Anda, vete para tu casa, socia, ¿sí? Gracias de nuevo. Gracias por ser siempre amiga. Tranquila, socia. ¿Quién dijo miedo, pues? Tranquila. Todo va a salir bien. Se me nota que te duelen mucho. Sí, algo. Bueno, en el camino, no sé, se te va a hacer. Te arreglaré. Tranquila, sí, arreglate un poco, no sé. Te quiero mucho. Yo también, sucia. Entendiste exactamente lo que tienes que decir en esa llamada, ¿verdad, Amariles? Sí, señor, claro que lo entendí, pero es que yo no sirvo para esas cosas. Yo soy muy mala diciendo mentiras. No, 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 pero, por favor, es que no será estrictamente una mentira. Digamos que será algo así como, como una actuación de teatro. Sí, pero es que yo tampoco sirvo para eso. Imagínese que cuando yo estaba en el colegio, me pusieron para una representación del nacimiento viviente. Ay, yo era la Virgen María, pero del miedo escénico que me dio, terminé llorando como una magdalena. Sí, mira, por favor, déjate de necedades ya. Todo lo que tienes que decir es lo que te... ¿de acuerdo? Y lo tienes apuntado ahí en esa libreta. Así que llama, pues, y ya. Algo va a pasar, Pita, algo va a pasar. Tengo un mal presentimiento. Es la misma sensación y yo sé que algo va a pasar. Ay, por Dios, Almita. No llames las desgracias, porque te pueden oír y entonces vienen. ¿Qué hago eso que las llamo? Yo no las llamo, ellas vienen solas. ¿Aló? ¿Familia Anduesa? ¿Está la señorita Victoria Anduesa? No, no. Ella no se encuentra. ¿De parte de quién? De parte de la Inmobiliaria Guerra y Asociados. Por favor, dígale que se comunique en cuanto pueda, con nuestro director de arrendamientos. Es urgente. Gracias, señora. Hasta luego. ¿Cómo lo hice? Perfecto, Marilis, perfecto. Mira, recuérdame que te postulé para el Oscar de la Academia, ¿ok? ¿Qué pasó? Arrendadora. Y otra vez vi que tiene que enfrentar los problemas ella sola. Esto no puede ser así. ¿Tú sabes qué? Yo la voy a acompañar a hablar con el fulano director de arrendamientos. Bueno, yo la voy a acompañar. Tres impactos, ¿sí, eh, Gris? Bueno, lo que pasa es que uno tiene sus clases de chamo, ¿no? Y los malanos se dan cuenta que aunque uno venga a la clase alta, uno se hace respetar. Pero mire, cuéntame cómo fue eso con la picadora, con la picadora. Ay, cálcelo, está aquí. Bueno, eso fue toda la noche, chamo. Toda la noche trago más trago con los panas nuevos del barrio. El Eigar, el Sobena y el Willy. Bueno, y esperé maté con la Jeva, ¿no? Por eso no fui para clase. Nada menos. Propio Landro, ¿no? Bueno, peligrosos son. Pero sabes que no tienes culebra conmigo. Ay, ando esa. Ando esa. Cuidado con esos tipos. Mira, narcotraficante, chorro, malandro. Un prontuario de este tamaño. Por lo menos 15 enranjas en la policía cada uno tiene. Cuidado. Bueno, ¿qué pasa? Empagan a tosir a zanahoria, empagan a becerro. ¡Ese tierno! ¡Esa cosilla! Me parecita corre por el cielo, menor. Buenas. Buenas, señor José María. ¿Y Manolo dónde está? Ojalá yo supiera dónde está el mozo. Aquí me tiene pegado a Dios y a los santos para que no me lo malogren los malandros esos. Tuve un problema con unos malandros. Más que eso, señorita Lucía. Es que Manolo salta de un extremo a extremo. Antes yo estaba preocupado porque no tenía novia. Bueno, pues por lo visto, nada tiene por docena. Y de lo peorcito del barrio. Bueno, salvando el garros de aquí presente. Mira, yo no entiendo nada. ¿Cómo es eso de unas novias? Pero Manolo a mí no me dijo nada. Bien descarado sería si le contara a usted las aventurillas con las malandrillas esas. Bueno, quiero pedirle a usted un favor, señorita Lucía. Aparte de lo de las malas mujeres. Con novios así como usted, decente. Bueno, por favor. Yo entregué el pedido, viejo. Lucía. Hola. ¿Cómo estás? Mira, justamente te iba a pasar buscando, pero ya veo que estás listo. Bueno, señorita Lucía, recuerdo que le dije. Yo voy a continuar arreglándonos esta. Mira, ¿y de qué estás hablando? Ay, la verdad no entiendo nada. Mira, me habló de malandros, de novias y bueno, que tú y yo... Ay, no sé. No, no, Lucía, no le das caso a mi viejo. Mira, él siempre vive como una fantasía. Me anda empatando con cuántas muchachas entran aquí a la abasto a comprar o porque simplemente me saluda. No le das caso. Mira, ¿qué te parece si nos vamos? Sí, vamos. Vamos. Me acaban de llamar de la administradora Guerra. El señor Guerra. Me imagino que es sobre la casa, ¿verdad? Claro, de la administradora Guerra. Eso seguro debe ser para... para lo de notariar el documento de la casa. Seguro debe ser eso. Pero no te preocupes que yo ahora mismo lo arreglo. ¿Ah, sí? Bueno, está bien, yo te acompaño. No, 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 mamá, tú vas a acompañarme. ¿Para qué? ¿Qué pasó, menor? Me tenés miedo a la correc por el cielo. Bueno, chamo, es que la que tenía yo era más grande que esa. Entonces, esa no, no la conozco. Tíreme, no. Oído lo que le voy a decir. Moto, moto y todas son iguales porque se montan como la bicicleta. Así que, date de una, pues. No lo hagas, Toño. ¿No ves que le están poniendo una trampa? ¿Qué murmurás tú ahí, hijo? Digo, errante. Te montas o esperamos al fotógrafo. Chamo, vino a moto a montarme moto ajena, pana. ¿Y si pasa algo? No, hombre, chamo. Lo que pasa es que estos cifrinitos de ahora no saben montar moto. Si no, le ponen las dos rueditas como la bicicleta de los chavos. Bueno, pana, yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, pana, va a ver. Tiene aquí. ¿Y la llave de esto? Mire, menor, esa moto no tiene llave. Funciona en vivo y directo, vía satélite, como las motos espaciales. Dale, una pantalla arranca, fue. Dale, ¿eh? No, no, mamá, de verdad, no, no es necesario de que vengas, de verdad. Mira, yo sé cómo entenderme con ese señor. Por el contrario, si tú vas, es peor, mamá. ¿Peor? Ajá. ¿Peor? ¿Por qué, Vicky? Mira, a mí no me gustó para nada esa llamada. Además, yo no entiendo qué es lo que él quiere hablar contigo, porque tú le pagas la mensualidad, ¿no? Él no es amigo de tu tío. Sí. Y entonces, Vicky, ¿qué es lo que está pasando con esta casa, mi amor? Es que yo no entiendo. No sé, mamá, no sé. Pero mira, sea lo que sea, soy yo la que he venido negociando con ese señor y ya yo le conozco todas sus mañas. Mamá, a ese señor no le gusta que la oficina se le llene de gente. Y si vamos las dos, bueno, él va a estar pensando de que lo estamos invadiendo, mamá. Ay, no, 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 no. A mí no me gustó para nada esa llamada. Y yo quiero acompañarte, Vicky, por Dios. Ay, no, mamá, no tienes por qué preocuparte. Mira, el señor Kere es un viejito inofensivo. Sí. Si lo vieras, mira, más bien el tío Pancho va a tener que esperar afuera. La oficina, mira, es chiquitica, es un chucutril. Y el señor es más mañoso. De verdad, no te hagas problema. No pienses nada malo porque nada malo pasa. Yo veo cómo resuelvo este problema, ¿sí? Quédate tranquila. Está bien. Dios te bendiga. A mí, mamá, mi hija, que sí. Ayúdame, hija, señor. Chávez. Adiós, mi amor. Álvarez Castillo. Buenas. ¿Cómo está? ¿Ya salió Claudia? Ya se la llamo. ¿Guerrero Claudia? ¿Guerrero Claudia? Chávez, mañana le traigo el dibujo que le prometí. ¿Qué? Sí, pero no te olvides de hacer la tarea. No se preocupe. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Bien, princesita, lamentándolo mucho, pasa lo siguiente. Obtenece la ley seca porque no puede comer helado. ¿Pero por qué, Felipe? ¿Qué pasa? Allá está la tía, Rosaura, en el carro. Y tú sabes muy bien que a ella no le gusta que tú comas helados antes de la pata principal. No le pares, Felipe. Yo quiero un helado y tú me lo vas a comprar. Es una orden, Felipe. ¿Qué pasa? Arturo Páez. Logré ajustar los precios y aquí tengo el documento notariado. Ok, tú sabes, yo tengo aquí algunas de las cosas de los precios anteriores que no... Ok, aquí estoy, Guerrero. Dándote la cara. Señorita, ¿no es eso? Perdiste el impulso. Me he tenido que esperar en la antesala. Ahora lo vas a tener que hacer. Tengo una reunión muy importante, así que por favor. Yo solamente quiero que me digas qué es lo que tú pretendes llamando a mi casa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un escándalo o va a acabar con mi familia? Lo que yo quiero lo vamos a discutir dentro de unos minutos, pero por favor, ahora sales, te tomas un vaso de agua, descansas y yo termino aquí con el señor y después voy contigo. Ven, por favor. Señora, llegó correspondencia. ¿Y esto qué es? ¿De dónde viene? ¿Quién la remite? No sé, estaba debajo de la puerta y está en blanco. ¿Debajo de la puerta? Qué raro. El té de hierba, Luisa, por favor. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? ¿Pero con el que acaso ese señor se va a quedar a dormir aquí? Dime qué tanto habla de estos dos. Es el abogado de la empresa, señorita. Pero ya debe estar por salir, cálmese. De acuerdo. Ahora tú me vas a escuchar a mí, Julio Cesar Gialero. Yo no voy a permitir que tú me continúes humillando. Si lo que tú quieres es que yo salga de esa casa, de tu casa, pues yo saldré con mi familia, pero con la cabeza muy en alto. Porque todavía no he perdido mi dignidad. Todavía me queda demasiado orgullo para enfrentar tus bajezas. Mira, yo creo que te puedes ahorrar el discursito que tienes preparado. He decidido que tu familia y tú se queden en la casa un tiempo más. ¿Así? ¿Y a qué se debe tanta generosidad, señor guerrero? No está nada mal, Urgecito. Pero ahora tienes que pasar la prueba de fuego. La bajada del barrio. ¿Te pruebas esa? Tranquilo, menor. Nosotros hemos pasado todo por ese viaje. Si quieres sobrevivir aquí, tienes que pasar por el AME. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Tú sabes, la escalera queda a la quebrada. Diablo, mata galán de torta. Esa chamita va a ser pambi. Llueve, trueno y relampague. ¿Qué está pasando, Pancho? Yo siento que ustedes me están ocultando algo. Dios me perdone, pero... ¿Qué es lo que pasa, Alba? Se trata de la inmobiliaria del amigo tuyo. Eso fue lo que me dijo Vicky, ¿no? Ah, la inmobiliaria. Sí. Yo vine aquí a hablar contigo porque yo sé que tú no me vas a ocultar nada. Tú me vas a decir la verdad. Yo quiero saber quién es ese viejito, el tal Guerra. Bueno, el señor Guerra. Sí, pero bueno, ¿qué te pasa, Pancho? ¿Estás distraído? El señor Guerra llamó a la casa. Ahora mismo Vicky está hablando con él. Y ella no quiso que yo la acompañara. Yo siento que algo extraño hay en todo esto. Yo quiero que tú me ayudes a averiguarlo. Bueno, pues si Vicky está... Alma, ¿qué te pasa? El abogó. El abogó. Yo siento que algo... Algo le está pasando a alguno de mis hijos. Listo, menor. Vaya, chamo, ¿estás preparado? Vaya, yo doy la partida, pues. ¿Preparado? ¿Partida? ¡Arranquen! 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 ¡La moto! ¡Bornuelos! ¡¿Te womit! ¡Se hay 2 estrella, de costillas! ¡Se nos quebró! Se nos quebró. Tú necesitas ese techo para tu familia, para ti. Estás sin trabajo. Y así será mientras yo no decida otra cosa. Tú debes estar enfermo, Guerrero. ¿Quién te crees tú para decidir sobre mi vida? ¿Quién te crees tú que eres? ¡Dímelo! Tú, señor. Tú misma me diste el título. Te autonombraste mi esclava. Mi esclava de amor. ¿Me recuerdas? No me lo recuerdes, por favor. No me lo recuerdes porque me da asco. Yo fui una tonta, yo fui una imbécil. Oye, César, yo creí en ti. No, no, no. Uno nunca debe arrepentirse de lo que hace, Victoria. Pero si ese es el término que te molesta, bueno... Podemos encontrar algo más apropiado para nuestra nueva relación. Algo un poquito más... Bueno, menos comprometedor, pues. Habla claro. Te estoy ordenando que estés lista cuando te llame. Porque te voy a necesitar a mi lado en algunas circunstancias. Vas a hacer algo así como... Como mi acompañante. Mi amiga. Mi amante. Mi beija. ¿Qué dices? ¿Aceptas o no? Buena claro. Buena claro. Buena claro. Gracias por ver el video.